Fueron tres días duros, un torneo nacional bastante difícil, hubo 12 provincias participando, así que bien, bien, bien. Bueno, esperaban este nivel, lo hablábamos en la previa, iba a ser complicado, es más, me daste un mensaje, en el primer partido me dijiste durísimo. Sí, hubo muy buen nivel, inclusive los fiscales que estuvieron haciendo de árbitro destacaban en la categoría cuarta por el nivel. Las provincias muy bien, todas las provincias más o menos un nivel parejo. Sí, ya arrancamos del primer partido, más allá de la tensión del primer partido, difícil, difícil. A ver, ¿cómo se desarrolló? Terminaron ganando los dos primeros partidos, terminaron primero, pasaron octavos, después hubo una descalificación, ¿no? ¿Un cuarto de final? Sí, bueno, arrancamos el primer partido contra una pareja de corrientes, difícil por la tensión, por todo lo que quiere el primer partido, ¿viste? Los nervios, la ansiedad. Y después jugamos contra un equipo local de Catamarca, que ahí barra brava Catamarca. Pero bien, pasamos, pudimos pasar primero, que era importante, porque después te toca con un segundo en octavo. Así que bueno, ahí pasamos al día domingo, a los octavos, jugamos con Salta. También, bien, ya empezamos a soltarnos un poquito más, jugamos muy bien nosotros. Y bueno, por el sábado a la noche, jugamos contra Corrientes, en cuartos de final. Esa pareja fue descalificada, fue vista por cuatro fiscales, ya venía con denuncias del día anterior, estaban sobrepasados en categoría. O sea, eran un tercera fuerte, segunda. Así que bueno, jugamos el primer set, que lo perdimos, y tomaron la determinación de descalificarlos. Así que tuvimos una cohetita de suerte, pero bien los fiscales, bien todo, porque igualmente, si no era ahí, iba a ser más adelante, pero los iban a descalificar, porque eran muy superiores al nivel, digamos. Bueno, después pasamos al lunes, que jugamos semi. Semifinal nos tocó en una cancha de césped sintético, que jamás habíamos pisado. Muy patinosa. Nos costó adaptarnos, pero bueno, lo resolvimos bien, ganamos en dos sets, difícil, un partido bastante duro. Y bueno, ya estábamos en la final y bastante suelto, lo pudimos resolver en tres sets, la final también fue difícil. Bien, porque Aracalo perdiendo. Sí, perdimos el primero 7-5, que se nos escapa a nosotros por poco. Así que, y bueno, después lo resolvimos bien. Cambiamos un poquito la estrategia y pudimos resolverlo. Bien, me imagino la alegría de haber conseguido el objetivo. Sí, una alegría, una emoción enorme, mucha alegría. Así que, bueno, cumplimos con el objetivo, siempre fuimos paso a paso hasta el objetivo final y bueno, lo pudimos cumplir. El premio es haber clasificado al sudamericano, que va a ser en Paraguay del 28 al 30. Este sudamericano también ya lo vi en la plaza, la obtuvieron por llegar a la final, ¿no es cierto? Claro, al sudamericano van los dos finalistas de cada categoría. El premio fue, bueno, la medalla y nos dan la inscripción, hotel e indumentaria de la selección argentina para jugar en el sudamericano, que se realiza en Paraguay. Bien, ¿es en Asunción, en la capital? No, en Encarnación. En Encarnación. Ahí pasando corriente. ¿Está cerquita? Sí, sí, dentro de todo bastante cerca. Ahí nos vamos a enfrentar a parejas de toda Latinoamérica, así que vamos con la misma expectativa que fuimos ahora y conociendo un poco todo. ¿Da clasificación al mundial el sudamericano? No, esto ya es el tope. El tope que hay en el padel en esta categoría es sudamericano. No hay mundial, no hay juego olímpico, nada de eso. ¿La idea memo es ir subiendo categoría, ya estar en tercera a partir del año que viene? Sí, la idea es que, bueno, acá en la zona, en la región, soy tercera, estoy jugando en tercera y considero que a nivel provincial nos van a ascender por estos logros, así que el año que viene vamos a arrancar en tercera a nivel provincial también.